Más de 26.000 estudiantes del Distrito de Educación 03-D01 se preparan para el nuevo ciclo académico para el año escolar 2020-2021, que empezará el 1 de septiembre en el régimen Sierra Amazonía. El Ministerio de Educación decidió que las clases se mantengan de manera virtual para evitar que los estudiantes se puedan contagiar de COVID-19. Iniciamos las clases en todas las instituciones del Distrito de Educación 03-D01, Azogues Biblian Delech, las clases van a ser de manera virtual, en donde prácticamente se manejarán por medios del Internet, vía Zoom, WhatsApp. Los estudiantes que no accedan al Internet en lugares lejanos, vamos a seguir trabajando con las guías pedagogías. Al total ingresan 26.464 estudiantes a nivel de todo el distrito. Según el calendario que dio a conocer la entidad el 13 de agosto de 2020, el primer quimestre empezará el martes 1 de septiembre y terminará el viernes 29 de enero de 2021. Ciertas instituciones empezarán de manera escalonada a partir del día de mañana, mientras que como las otras instituciones de semana virtual empezarán todos los estudiantes el día de mañana. ¿Hay una inauguración así formada, un acto virtual o no? Cada institución está realizando su inauguración de manera virtual, en donde contaremos con la presencia en muchos de los casos de un delegado de la coordinación zonal o del coordinador zonal. Las evaluaciones de este periodo se realizarán entre el 25 y 29 de enero. Se seguirá realizando de la misma manera que el año anterior, con las dificultades que se tuvo este año esperamos superarlo. Los profesores están en constantes capacitaciones con los asesores educativos, por lo tanto los padres de familia tendrán ahora un acceso en que si es que el alumno no tiene la facilidad del internet, nosotros como distrito de educación visitaremos en los domicilios a los estudiantes. Finalmente la directora distrital de educación deseó el mayor de los éxitos a los estudiantes y el llamado a los padres de familia, quienes son los guías principales. Bueno, realmente este trabajo conjunto entre padres de familia, entre estudiantes, en toda la comunidad educativa, estamos atravesando una etapa difícil, creo yo para nuestros queridos estudiantes, desearles el mayor de los éxitos y trabajar todos juntos por una educación de calidad y calidez. Informo para Noticiero Contacto, Jonathan Bustamante.